Voy a ejecutar la aplicación móvil en un iPad Pro. Quiero que observes que, aunque la interfaz se ve correctamente en el iPhone 11 Pro Max y también en el iPhone 6S, aquí vamos a tener un grave error de diseño en nuestro iPad Pro. Esperamos a que se lance la aplicación. Bien, y aquí lo tenemos. Observamos que los campos de texto son demasiado grandes para lo que es un iPad, para lo que sería una tablet. En este caso, deberíamos darle un ancho máximo a los campos de texto y también a este botón de aquí. Para esto, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir por acá, a nuestro loginform.dart, bien, y por aquí teníamos lo que era nuestro position.net. Nosotros definimos por aquí left y right. De esta manera le dimos una dimensión, un ancho a nuestro column. La altura del column se calcula en base a sus elementos hijos. Bien, pero vemos que en un iPad no se ve muy bien que digamos. Vamos a solucionar esto. Parece que mi botón necesita que le dé por aquí el tamaño de la fuente. Vamos a buscar por aquí. Este de aquí necesita que defina font size. Así que voy a copiar esto y lo voy a poner por acá. ¿De acuerdo? Excelente. Bien, vamos a darle un ancho máximo al column. Basta con envolver el column en un container. Bien, ¿de acuerdo? Ahora por acá vamos a poner lo que sería constraints y aquí le voy a pasar un box constraints. Y voy a decirle que este container tendrá un ancho máximo de 400. Voy a guardar. Bien, voy a quitar el left y right. Perfecto, ahí lo tenemos. Si no quitamos el left y right, ignorará mi box constraint y tomará estos valores. Bien, si lo elimino, ahí lo tengo. El ancho máximo de mi container será 400 y esta será la interfaz que nosotros obtendremos. Vamos a darle tal vez 430. Excelente. Y vamos a darle un ancho mínimo. Tal vez 350. Bien. Voy a detener esto y ahora voy a ejecutar la aplicación en mi iPhone 11 Pro Max. Aquí tengo ya la aplicación móvil ejecutándose en mi iPhone 11 Pro Max. Parece que darle un max width de 430 es demasiado ya que el contenido se está perdiendo aquí a la izquierda y también a la derecha. Voy a eliminar este min width y le voy a cambiar aquí tal vez a 360. Se ve muy bien. Sin embargo, en mi iPad esto no se verá muy bien. Necesito solucionar esto. Nosotros tenemos nuestra clase responsive. Esta clase responsive también me va a ayudar a identificar si estoy en un smartphone o una tablet. Bien. ¿Cómo hago esto? Primero por acá voy a definir un booleano y aquí isTablet y voy a definir el get para este booleano. Bien. Ahora, ¿cómo sé si mi dispositivo es un smartphone o una tablet? Simplemente voy a hacer lo siguiente. Utilizo mi variable size y utilizo por acá lo que sería shortest size. Bien. Este de aquí es un get que retorna un doble. Vemos que aquí me retorna el menor valor de las magnitudes ya sea el ancho o la altura. Es decir, va a calcular el ancho, el alto y me va a decir cuál de estos es el valor más pequeño. Si estamos en modo portrait obviamente el ancho será el valor más pequeño. Si estamos en modo landscape es decir, en este sentido en ese caso la altura será el valor más pequeño. Bien. Simplemente me va a retornar el valor más pequeño. Vamos a volver esto por acá. Entonces, el valor más pequeño vamos a decir que si esto de aquí es mayor o igual que 600 estamos en una tablet. Así que por acá hacemos this. isTablet bien. Si es mayor o igual a 600 estamos en una tablet. Bien. Y vamos a guardar. Vuelvo a ejecutar. Excelente. Ahora vuelvo por acá a mi login form.dart. Bien. Ahora simplemente utilizo responsive .isTablet Si es una tablet le voy a dar un ancho máximo de 430 y si es un smartphone le daremos un ancho máximo de 360. Bien. Ahí lo tenemos. Así es como se va a ver en el smartphone. Voy a detener esto y voy a cambiar al iPad. Ejecuto la aplicación en el iPad y aquí tenemos ya la aplicación ejecutándose perfectamente en el iPad. Si consideramos que el texto es demasiado grande podemos hacer lo mismo. Por aquí tal vez en nuestro Input Text en Email Address decir que si es una tablet utilice 1.2 y si no 1.4 Bien. Voy a hacer lo mismo por acá en Password. Guardo. Excelente. Por aquí en Forgot Password. Bien. Para finalizar le voy a dar un poco de separación entre mi campo de texto Email Address y Password. Simplemente por aquí voy a poner un Size Setbox lo tenía por acá así que lo voy a copiar y lo voy a poner aquí después de Email Address. Es demasiado vamos a ponerle 2 voy a comprobar con mi diseño si parece que 2 es un valor correcto y guardamos. De esta manera hemos terminado de construir nuestro formulario de login. en la próxima clase obtendremos ya los valores que están dentro de nuestros campos de texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!